Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo, perdete, perdete después Quiero tenerte muy cerca, mil lamentos Ojos verdes junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré Lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tenga miedo, perdete, perdete después Quiero tenerte muy cerca, mil lamentos Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho 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 Que tengo miedo, perdete, perdete después Que tengo miedo, perdete, perdete después Bésame, bésame mucho Bésame mucho